¿Qué es el agua potable? Es un agua potable muy fundamental y esencia para nuestros seres humanos y por eso estoy muy agradecido y orgulloso de representar como autoridad de Cantón Pujilín. Quiero agradecerle a usted, Santiago, porque hay muchas personas que tal vez vendrán y pasaremos como autoridades del turno. Pero en ese espacio atender a las comunidades, sobre todo a la gente más necesitada, es uno de los privilegios y principios de cada ser humano. Bueno, esta firma es para congratular al pueblo de Pujilín hacia el Banco de Desarrollo del Estado, ya que somos accionistas. Pero también decirle que no cierre la puerta. Este es el inicio y el fin, lo sabemos. Y esto es un inicio para poder seguir trabajando, cooperando juntos, porque Ecuador necesita. El pueblo de Pujilín necesita a ustedes y necesita a nosotros. Por eso quiero que entregue ese mensaje a nuestro gerente general, a Carlos Jaramillo, en especial a ustedes desde el segundo autoridad a nivel regional. Y que gracias de corazón, porque esto no es solamente tal vez para el equipo administrativo, esto es para las 39 comunidades de Cantón Pujilín. Con esto, el pueblo de Pujilín va a tener algo de esperanza, porque el líquido vital es la esencia en una familia. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, está esperanzado en un cambio. Y es esperanza de cambio, y es con este equipo de trabajo dentro de Mancomunidad. También quiero saludar a todo el equipo administrativo, quienes acompañan y representantes del Cantón Pujilín, quienes hacemos juntos, unidos, ese nombre tan hermoso que es Pujilín. Hoy queda más que nunca seguir trabajando sin descansar, seguir sin tal vez poner alguna frontera o límite de luchar por nuestro pueblo de Pujilín. No solo este día vendremos a agradecerle, señor Santiago Guerrero. Vendrá una delegación después de ejecutar este proyecto. Después de culminación vendremos una delegación para demostrar, para indicarle que de alguna manera hemos invertido hasta últimos centavos en las comunidades más necesitadas de Cantón Pujilín. Todavía falta el trabajo más grande en las parroquias rurales. Esto va a beneficiar Zumbawa, de las 83 comunidades periféricas, algunas comunidades del Bajío, de la zona occidental, de la zona alta, va a beneficiar algunas comunidades de Andamarca. Pero falta mucho que hacer por huangaje. Falta mucho que hacer por otros sectores que necesitan. A nombre de Cantón Pujilín y a nombre de Dios, le nuevamente ratifico y entrego ese agradecimiento con todo corazón y acobijados entre todos por la bandera y el escudo de Cantón Pujilín. Agradecerle ese convenio por el Banco de Desarrollo del Estado, en la cual entrega 4.184.354.02 centavos de dólares. Y como GAD Pujilín ponemos un millón de dólares, aproximadamente 967.934.17 centavos de dólares. Total, este proyecto que beneficiará a 39 comunidades son 5.152.288.19 centavos de dólares. Es harto dinero para el pueblo de Pujilín, pero también hay varias necesidades. Estoy seguro de que como gran ser humano y como director regional de esta noble institución, no va a cerrar la puerta, va a seguir abriendo esta puerta, ya que es parte de Cantón Pujilín. Ya que somos parte, como accionistas de este banco, que vamos a seguir trabajando juntos. Vuelvo, repito, Ecuador necesita a nosotros, a las instituciones del gobierno. Solo así vamos a marcar la diferencia y vamos a alzar la bandera más grande que es de tres colores, que es nuestra nación, Ecuador, y sobre todo el escudo, con ese cóndor que tal vez está en peligro de extinción, pero vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, que Dios me bendiga, vamos a seguir trabajando. Para nosotros como Banco de Desarrollo, el ser su Banco de Desarrollo. Justamente el día de mañana estamos teniendo la Junta General de Accionistas, usted el estimado alcalde, el accionista del banco, dueño del banco, y en realidad nosotros, sus servidores. Y en ese contexto, dando también un saludo fraterno de parte de nuestro señor Presidente de la República, que lo que busca a través de la gestión del banco es justamente esto, promover que estos proyectos, agua, saneamiento, alcantarillado, lleguen a la gente que más lo necesita, a las comunidades que más lo necesitan. Estamos hablando de 39 comunidades que son beneficiarias de un proyecto macro. Aún queda mucho por hacer, alcalde, usted lo dijo. Por eso, siéntase respaldado por este su Banco de Desarrollo. En los proyectos que tengan, de acuerdo a la prioridad como hogar, estaremos gustosos de poder atenderle. Desde el nacimiento de esa idea, con asesoría, asistencia técnica, con evaluación, calificación, aprobación del financiamiento, y obviamente cuidando que la ejecución y el objeto de cada una de las obras que salen financiadas desde el Banco de Desarrollo pueda llegar a buen puerto. Se cumplan. Y eso es lo que queremos con esta obra que están haciendo y que se está financiando el día de hoy, que llegue hasta su culminación. Y qué bueno, qué bueno que ya estén planificando cuando esta obra se culmine y se entregue a la comunidad. Qué bueno que ya estén pensando en todo lo que se viene. Así debemos trabajar con guías a un futuro que no es lejano. El tiempo pasa, señor alcalde, cuatro años pueden parecer mucho, pero como usted me dijo en nuestra primera entrevista, quiere trabajar desde el primer día. Y qué bueno que así sea. Yo les felicito como persona y como Banco de Desarrollo una vez más a todo el lugar de Pujilí. Sientanse respaldados por este Subbanco de Desarrollo. Ha sido un gusto poder tenerles aquí. Y créanme que ojalá estas reuniones de trabajo se repitan, estas celebraciones de contrato también se repitan. Y esas comunidades a las que todavía tenemos que llegar podamos también llegar con este tipo de financiamientos, con este tipo de servicios. ¡Suscríbete al canal!